Ata, ta, 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 así se escucha, anda, ustedes vean ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Aquí en la parte de arriba voy a dejar la sugerencia del video completo de cómo quitar la junta o flecha homocinética Ya que hago este video un poco más corto para que sea más eficiente para ustedes ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Este tripóide o triceta yo la quité y yo siento que le hacen falta el rodamiento, quiero que vean ustedes ahí miren la abertura, ahí cabe uno Yo creo que cabe uno y en todo es así, miren acá también, no siento que le hagan falta sino que siento que ya se están venciendo Yo compré el tripóide, lo compré en Marcanico, fue lo único que encontré ahorita en la reparticionaria Marcanico, me costó $160 pesos y quiero que vean ustedes que no hay separación como tal Pues bueno yo voy a decidir a poner este nuevo, me costó $160, Marcanico y pues bueno vamos a proceder a ponerlo Con las pinzas Abrimos y ahí está Bueno amigos he visto muchos comentarios en el tanto en los grupos de Facebook, tanto en los canales de YouTube, en tanto en mi canal Que me preguntan que por qué su flecha homocinética o junto a homocinética tiene juego en la parte de la caja Yo he visto que lo mueve, lo mueve izquierda a derecha Y este tiene juego, se escucha el golpeteo del tripóide en la copa lado caja o espiga lado caja Mi flecha homocinética junto a homocinética tenía esta copa Y quiero que vean esta copa es la que va al lado caja Porque acá tengo la del lado rueda Entonces quiero que vean a la hora de que está montada Ustedes vean Quiero que oigan el golpeteo seco Yo este, esta la voy a cambiar porque igual en mi coche A la hora que yo me echo reversa o en primera cuando la arranca se oye el golpeteo Entonces por eso mismo vamos a cambiar esta copa Oigan, de nuevo Y quiero que oigan esta copa Este es el lado caja igual Quiero que oigan Pues amigos del canal, suscriptores del canal, compañeros de Facebook Si tienen alguna duda o una falla así igual de su golpeteo de la espiga pero lado caja O la flecha homocinética lado caja Pues hay que cambiar la espiga o lado, o copa lado caja O una vez más Cuando suelto el clutch se oye ese golpeteo Ta, 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 ta Así se escucha, nada más suave siempre es cuando en primera y en reversa Entonces yo esta copa la voy a cambiar Ya esta desgastada yo creo, es desgaste que tiene Y la voy a cambiar por esta que yo la conseguí en costo de 400 pesos mexicano Y vean ustedes No tenemos algún, no tenemos el golpeteo como lo tenemos con esta Pues yo voy a decidir poner esta Y pues ahorita ya nada, solamente vamos a engrasar No vamos a poner mucha grasa aquí Dentro también de acá del plástico Del guarda Ya esta Ya esta Voy a mencionar que Este guardapolvo, guardapolvo yo no lo No lo cambié porque esta bueno Solamente cambie este Esta a la hora de que la metamos La vamos a meter así todo y todo Esta la vamos a meter todo y todo Así ahorita que la metamos ¡Pum! Va a atorrar todo Por eso quité yo las dos flechas Para cambiar la copa De una vez aprovechamos Cambiamos la copa Cambiamos el repoide Y le pusimos su cubrepolvo nuevo Bueno vamos a meterla Primero la metí aquí Donde está el eje Donde está el disco Para ahorita meterla ahí a la caja Y empujarle desde aquí Con todo el disco Ahí ya enrola La copa Miren la voy a jalar Ya lo vamos a dejarle Pues bueno ahí ya quedó Ahora vamos Pues bueno amigos Yo me despido de ustedes Ya saben que yo soy amigo Vicente Peguero Y en este canal De Vicente 92 Hablamos todo relacionado a Chevy Nos vemos pronto Con un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!